En esta charla, que era para el personal del Consejo Deliberante, iniciativa de la Consejal Galán y del Presidente del Consejo, nos permitió poder dar un paneo de la amplitud de lo que significa la salud mental y más en este marco que se celebró casi todo el mes y que fue el día de la salud mental, el día 10 de octubre. Y tener en cuenta, y lo que queremos es llegar a la sociedad sabiendo de que parte de esto es la prevención y para eso están el conocer, el hablar, el saber del tema, las distintas temáticas que actuaron hoy como disparadores por parte de la gente que estuvo como público, que es personal del Consejo, distintas inquietudes y problemáticas y eso también nos demuestra cuántos mitos tenemos acerca del tema y que tal vez no los conocemos y que este es el puntapié inicial para que atrás de esto vengan muchas charlas más para poder conocer y manejar mejor el tema en esta sociedad donde son cosas que están tan tangibles y en algún momento de la vida todos tenemos algún padecimiento de salud mental y necesitamos que nos brinden herramientas para poder resolverlos. Viendo que el día 10 de octubre fue el día mundial de la salud mental y que en estos momentos nosotros es importante incorporar que la salud mental es parte también de nuestro cuerpo, que también hay que empezar a hablar de qué nos está pasando y poder estar con el vecino, con todo el personal, también le agradezco al Consejo Deliberante que también hayan tomado y hayan participado en la charla, en el taller que vinieron desde la municipalidad a darnos este lindo taller y que es importante la salud mental en todos, sobre todo estos casos que estuvieron pasando de pandemia y que todavía hay gente que tiene miedo y bueno, hay que prepararse y hay que cuidar nuestra salud mental, que es importante. Bueno, esta charla estuvo a cargo de dos psicólogos quienes pudieron hablar acerca de la importancia de conocer qué es la salud mental y el cambio de paradigma que hubo a partir de la ley de salud mental. En esto pudimos trabajar acerca de derribar algunos prejuicios que giran en torno a lo que es la salud mental y cómo atenderla y la importancia de tomar conciencia, más que nada en este contexto de pandemia en el que algunas situaciones de salud mental se vieron afectadas y por lo cual es importante que la salud mental sea abordada de forma integral y la importancia de pedir ayuda en este momento que más se necesita.